El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Aquí comienza Escala, programa institucional del Ministerio de Vivienda. Bienvenidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El primer programa va dirigido a trabajadores formales e informales que devengan entre uno y dos salarios mínimos, quienes podrán cumplir el sueño de tener casa propia pagando cuota de 180 mil pesos. Este nuevo programa de vivienda social liderado por el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, está dirigido a aquellos colombianos de bajos ingresos que por sus condiciones económicas no han podido comprar casa, porque no cuentan con el dinero suficiente para la cuota inicial y además se les dificulta acceder a un crédito hipotecario. Arranca el plan para todos los colombianos que tienen ingresos de un salario mínimo que podrán adquirir su vivienda sin comprometer más del 30% de su ingreso. Significa eso, atender la compra de su casa con una cuota de 180 mil pesos. El programa Vivienda Salario Mínimo beneficiará a 100 mil hogares colombianos, de los cuales 86 mil cupos serán destinados para vivienda urbana y 14 mil para vivienda rural. El gobierno contribuirá con estas familias a través de un subsidio que suma 15 millones de pesos y atenderá 5 puntos del crédito que tomen, de manera que no hay excusa para que una familia colombiana que tiene ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos no se anime a comprar su vivienda. Es decir, que en promedio cada familia beneficiada recibirá 21 millones de pesos para hacer su cierre financiero y como máximo pagaría 8 mil pesos por cada millón del crédito hipotecario. El segundo programa lanzado por el gobierno nacional para impulsar la compra de vivienda nueva en el país está dirigido a la clase media, pues a partir del 6 de mayo el subsidio a la tasa de interés aplicará también para viviendas cuyo valor se ubique entre los 70 y los 200 millones de pesos. Las familias que hagan uso de este subsidio pagarán el 7% de interés anual del crédito hipotecario. La ampliación del programa de cobertura a la tasa de interés beneficia a cualquier hogar colombiano que quiera comprar una vivienda independientemente de sus ingresos o de que ya tenga una casa propia, siempre y cuando su precio se encuentre entre 80 y 200 millones de pesos. Para las familias colombianas que vayan a adquirir una casa, un apartamento, que tenga un valor hasta de 200 millones de pesos, estas familias pagarán el 7% anual para la compra de su vivienda. Esto no se veía hace décadas en el país. La tasa hoy bancaria es del 9.5. El gobierno aportará 2.5% a la compra de cada vivienda para que el interés real efectivo sea del 7% anual. Con esta medida se beneficiarán inicialmente 35.000 personas, quienes a partir del 6 de mayo podrán acercarse a su banco para aplicar el subsidio a la tasa que cobija tanto el crédito individual de vivienda nueva como el contrato de leasing habitacional nuevo. La única condición que existe es que si ya se benefició en el pasado del subsidio a la tasa, no podrá hacerlo nuevamente. Es para cualquier colombiano que no haya hecho uso en el pasado de este instrumento. El ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, indicó que además del impacto social de los nuevos programas de vivienda que entraron en ejecución, estos jalonarán positivamente 27 sectores de la industria nacional. Se busca reactivar todo el sector de la construcción. Este año esperamos un crecimiento del 16% del PIB en el sector de edificaciones, pero también atender todos los segmentos de la población. El programa de 100.000 viviendas se orientó a quienes no tenían nada, a quienes nunca tuvieron capacidad de ahorro y no eran sujetos de crédito. Ahora con este nuevo programa le vamos a llegar a todas las familias colombianas que tengan entre uno y dos salarios mínimos. Y el programa adicional que también se anunció hoy pretende que el estrato medio de la población colombiana, estrato 3 y 4, se anime a comprar una vivienda hasta de 200 millones de pesos con estas condiciones excepcionales de pagar el 7% de interés en el crédito que tomen para su vivienda. Para nuestra sección, ¿Usted qué opina? Fabio Calleja Ramírez, periodista de escala, sale a las calles de Bogotá para conocer la opinión de los colombianos acerca de este programa que rebaja las tasas de interés para compra de vivienda nueva a un 7% efectivo anual. ¿Usted qué opina? Me parece muy bien, me parece que el gobierno invierta en vivienda, que nos dé la posibilidad a muchas personas que no la tenemos de poder dejar de pagar un arriendo y pues tener nuestra casa propia. Me parece una facilidad para los colombianos para que tenga su vivienda rápido y fácilmente para los pobres o así por así llamarlo, los más en medios menores para tener su vivienda más rápido. ¿Usted qué opina? No, claro, si debería uno tener la oportunidad de su casa propia es muy importante y más para la población como uno. Pues me parece que es una excelente oportunidad para todos los colombianos, además me parece muy bueno. Todos los colombianos tienen la oportunidad así de comprar casa más fácilmente, pagando pues alguna cuota moderada. ¿Usted qué opina? Me parece excelente ese plan porque si a uno le están ayudando con el 30% pues uno se puede, mejor dicho, se mete a ojo cerrado. A mí me parece que si alguna cosa está haciendo bien el gobierno es eso y además a lograr, lograr que es que esto no se había visto. Las familias que quieran acceder a este programa pueden acudir a su entidad financiera favorita a partir del próximo 6 de mayo. Recuerden, hay 35 mil cupos. Y nuestra cifra de la semana la entregó el DANE en su informe de licencias de construcción el cual ratifica una vez más que el crecimiento de la construcción de vivienda social y en especial el programa de las 100 mil casas gratis sigue jalonando las cifras del sector. Según el DANE, el mayor impacto fue generado por el número de viviendas de carácter social licenciadas que registró un aumento del 87% en febrero de 2013 frente al mismo mes del año anterior. En cuanto al área aprobada, la vivienda de interés social también mostró un aumento significativo del 68%. Además, en lo corrido del año, el informe revela que el área licenciada presentó un incremento del 62,4% para viviendas de interés social. El ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, calificó estas cifras como excepcionales e históricas. Estamos en Escala, programa institucional del Ministerio de Vivienda. Vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias de vivienda. Estamos construyendo 100,000 casas. Están haciendo una casa Y con ella la ilusión La dignidad ya tiene agua Y la familia calor Vamos a cambiarle la vida a 500,000 colombianos Están haciendo una casa Y con ella el amor Construyendo casas, generamos empleo Porque con un techo la vida cambia Y con las paredes el corazón Haciendo casas, cambiamos vidas Haciendo casas, cambiamos vidas Gobierno de Colombia está cumpliendo Ministerio de Vivienda Prosperidad para todos Ya estamos entregando casas Y además tenemos proyectos en 240 municipios de Colombia Medellín Valledupar Armenia Buenaventura Cali Pradera Soacha Soledad Galapa Montería Neiva Haciendo casas, cambiamos vidas Ministerio de Vivienda Gobierno de Colombia Prosperidad para todos Dicen que la lluvia arrulla Pero no a todos Y muchas goteras por este lado Por esta parte de atrás Todo se corre y sale por aquí Sin agua, sin servicios Por eso estamos devolviendo la esperanza Nos dieron la casa, amor ¿Qué? Estamos entregando casas De verdad, muchas gracias Nos la ganamos Te debo casa Una de las cosas mejores que le puede pasar a uno en la vida Eso es un sueño que nosotros teníamos desde antes Tener nuestra propia casa Ahora el agua no viene del techo, sino de la llave Porque con un techo la vida cambia Y con las paredes el corazón Haciendo casas Para la gente Cambiamos vidas Haciendo casas, cambiamos vidas Ministerio de Vivienda Gobierno de Colombia Prosperidad para todos Ante cientos de habitantes Congregados en el Parque Principal de Florida Blanca En Santander El ministro Vargalleras Anunció esta semana La construcción del Macro Proyecto Suratoque Un Macro Proyecto de Vivienda Es una gran obra urbanística Que cuenta además Con colegios, parques, salones comunales Y zonas verdes comunales En el de Suratoque serán construidas 5.984 casas y apartamentos Son 5.984 soluciones de vivienda 864 de interés prioritario 5.120 de interés social Complacidos y muy agradecidos Recibieron los habitantes De Florida Blanca Santander El anuncio que hizo el ministro De Vivienda Germán Vargas Lleras Para la construcción De este importante complejo residencial Que beneficiará sin lugar a dudas A las familias más pobres De esta región santandereana Yo tengo registrado Alcalde que 12.000 familias En Florida Blanca Hoy no tienen casa propia Y requieren con urgencia Una solución habitacional De manera que qué bueno Que este proyecto Nos solucione la mitad Del déficit habitacional De Florida Blanca Algo muy, muy importante Que yo no puedo dejar de resaltar Al entregar en detalle Algunas de las características Del macroproyecto El ministro Vargas Lleras Señaló que el área De la mega obra Será de 88 hectáreas De las cuales el 25% Estarán destinadas A espacios públicos Parques Zonas comerciales Áreas deportivas Centros de salud Y centros educativos El gobierno nacional Desmintió de forma tajante Que Colombia Está atravesando Por una burbuja inmobiliaria Pero qué es una burbuja inmobiliaria Y por qué Los rumores Sobre su posible existencia Son los temas Que nos explica El viceministro De vivienda Luis Felipe Henao Una burbuja inmobiliaria Se presenta Cuando hay una sobre oferta De proyectos de vivienda Y por lo tanto Una sobreexposición De créditos hipotecarios Es decir Muchas casas Que se empiezan a construir Y para comprarlas Los bancos Prestan y prestan dinero Eso es lo que pasó Por ejemplo En España Lo que pasó En Estados Unidos Se llegaron a construir Millones y millones De unidades residenciales Y a la gente Tenía uno y dos Créditos de vivienda En Colombia Por el contrario Primero se vende Después se licita Y por último Se construye Eso significa Que cada apartamento Que está en construcción Tiene un comprador Y esa oferta Ya tiene una demanda asegurada Por este motivo En el país No hay burbuja inmobiliaria Además Solo el 6% Del producto interno bruto Hace parte De crédito hipotecario Países que han experimentado Una burbuja Han llegado Entre el 25% Y el 50% Y un país Para que sea estable Desde el punto de vista E hipotecario Tiene que llegar al 12% Eso quiere decir Que todavía nos falta Mucho porque Ser en materia hipotecaria Entonces ¿Qué es lo que está Ocurriendo en este momento? En ciudades como Bogotá y Bucaramanga Especialmente Bogotá De forma continuada No se ha desarrollado Un proceso adecuado De gestión del suelo Nosotros encontramos Que en la ciudad Desafortunadamente No se han adoptado Planes parciales Un plan parcial Es el instrumento Por medio del cual Se habilitan Nuevos suelos Para la construcción Es por esta razón Y no por una burbuja Inmobiliaria Que el poco suelo Que hay en el país Para la construcción De vivienda Creció de valor Lo cual impacta El precio final De los inmuebles A todos los colombianos No existe mejor inversión Que comprar una vivienda Uno siempre invierte En lo que se valorice Y esa valorización La va a tener A través de este vehículo De ahorro Y aquí están Las fotos de la semana Tomadas por nuestro Camarógrafo René Valenzuela El ministro Germán Vargas Lleras Y el gobernador De Cundinamarca Álvaro Cruz Visten dos calurosas Ruanas Que les obsequiaron En pasca Hasta allí Llegó el ministro En compañía del gobernador Para supervisar Las obras De las 86 viviendas Gratis Que se construyen En el municipio Ese mismo día Vargas Lleras Y Cruz También visitaron Las obras De las 90 viviendas Que se desarrollan En Huachetá Y de las 150 Que se edifican En el colegio Seguimos en escala Programa institucional Del ministerio de vivienda Vamos de nuevo Los mensajes de interés Y al regresar Toda la información Del sector de agua potable Y saneamiento básico Estamos construyendo 100 mil casas Están haciendo una casa Y con ella la ilusión La dignidad ya tiene agua Y la familia calor Vamos a cambiarle la vida A 500 mil colombianos Están haciendo una casa Y con ella el amor Construyendo casas Generamos empleo Porque con un techo La vida cambia Y con las paredes Haciendo un caso Para la gente Cambiamos vidas Para vivir el corazón Haciendo casas Cambiamos vidas Gobierno de Colombia Está cumpliendo Ministerio de vivienda Prosperidad para todos Ya estamos entregando casas Ya estamos entregando casas Y además tenemos proyectos En 240 municipios de Colombia Medellín Valledupar Armenia Buenaventura Cali Pradera Soacha Soledad Galapa Montería Neiva Haciendo casas Cambiamos vidas Ministerio de vivienda Gobierno de Colombia Prosperidad para todos Estamos devolviendo la esperanza Nos dieron la casa ¿Qué? Estamos entregando casas De verdad Muchas gracias Nos la ganamos Te debo casa Una de las cosas mejores Que le puede pasar a uno en la vida Eso es un sueño Que nosotros teníamos Desde antes Tener nuestra propia casa Ahora el agua No viene del techo Sino de la llave Eso es construir Un país justo Estamos transformando A Colombia Una casa No es riqueza Pero se ahorra Mucha pobreza Haciendo casas Cambiamos vidas Ministerio de vivienda Gobierno de Colombia Prosperidad para todos Una verdadera revolución del agua También viene impulsando El ministro de vivienda Germán Vargas Lleras Por todo el país Esta semana Viajó hasta Envigado En Antioquia Para poner en marcha Dos importantes proyectos La construcción De las redes De alcantarillados Sanitarios En diferentes sectores De la zona urbana Del municipio Y la construcción De las redes De acueducto De alcantarillado En la vereda Santa Catalina El ministro Germán Vargas Lleras Supervisó La firma Del contrato Que dio paso A la construcción De las redes De alcantarillados Sanitarios Sanitarios En diferentes sectores De Envigado Que tiene una inversión De la nación De 4.824 millones De pesos Con estas obras Se le dará una solución Definitiva A la problemática De las aguas residuales Que afecta La salubridad De los envigadeños Y nos va a permitir Que el alcantarillado De Envigado Alcance El 99% De cubrimiento Este proyecto Tiene un impacto Positivo Para Envigado Porque la cobertura Actual Del alcantarillado Será ampliada Del 97% Al 99% Al contar Con 454 Nuevas conexiones Que beneficiarán A más de 4.000 Habitantes Que padecían Estas incomodidades Y esto además Va a facilitar El futuro desarrollo De las zonas De expansión Nos va a arreglar Muchos problemas Ambientales En el marco Del programa De acueductos rurales Vargas Lleras También supervisó La firma Del contrato De obra Para la construcción De las redes De acueducto Y alcantarillado En la vereda Santa Catalina De Envigado La inversión Ascenderá A 5.652 Millones De pesos Y con este Contrato Vamos a lograr Alcanzar El 100% De la cobertura Tanto en acueducto Como en alcantarillado El acueducto El acueducto Va a pasar En la vereda Del 36% Al 100% El ministro Vargas Lleras Aseguró Que con estos Dos nuevos proyectos De agua Emprendidos En Antioquia Y los demás Que están arrancando Obras En el país Se están sentando Las bases Para una Colombia Más justa Más equitativa Y menos desigual Y también esta semana El ministro Vargas Lleras Dejó listos Contratos Por valor De 41.923 Millones De pesos Para algunos Acueductos Y alcantarillados De Cauca Y Nariño Más de 10.000 Millones De pesos Se destinarán Para redes De acueducto Y alcantarillado De Popayán Y Santander De Quilichao En el Cauca Mientras que En los municipios Nariñenses De Pasto Y Piales Y Yacuanquer Serán invertidos 31.000 millones De pesos También para obras De agua Y saneamiento básico En Santander De Quilichao Ciudad Industrial De Cauca Se firmó El contrato De obra Por 1.479 Millones De pesos Para las redes De acueducto Y alcantarillado Sanitario Del proyecto De vivienda De interés Social Altos De San Luis Que se adelanta Para hogares De bajos ingresos Nos va a conducir También en el total Más de 490 Conexiones Del acueducto Y de la plantarillado Este proyecto Se inicia De inmediato El plazo Total De la obra Debe ser En el mes de junio La acusa En Popayán Se suscribió Un millonario Contrato Para la optimización De la primera etapa De las redes De alcantarillado Del sistema Estratégico De transporte Público Me complace Mucho Venir A la firma Del contrato Que ponga En marcha También Esas obras De alcantarillado Que van a Optimizar Enormemente La prestación Del servicio El ministro Germán Vargas Lleras También visitó La capital De Nariño Allí quedaron Listos Tres contratos Por 31 mil 571 millones De pesos Para las obras En Pasto Y Piales Y Yacuanqué En el caso De Pasto Los trabajos Se adelantarán En La planta De tratamiento De agua Total Quebrada Piedra En su fase 2 Es un contrato Que tiene Un valor De 26 mil 765 Millones De pesos Que garantizan 100% Del financiamiento De esta obra Al término Del evento En la capital Nariñense El alcalde Harold Guerrero Le agradeció Al ministro Germán Vargas Lleras Por su compromiso Con el municipio Y le entregó La medalla Gran Cruz De San Juan De Pasto Además El ministro También recibió De manos Del gobernador Raúl Delgado La medalla Orden Gobernación De Nariño Entre otras Condecoraciones Que le otorgaron La asamblea Y el consejo De Pasto De esta manera Llegamos al final De Escala Recuerden Que pueden seguir Nuestras noticias A través de la página Web www.minvivienda.gov.co Y de nuestras redes sociales En Twitter Arroba Minvivienda La cuenta del ministro Arroba Germán Guión de piso Vargas Hasta pronto ¡Gracias!